Saludos, muchas gracias por la invitación de parte de la revista de Medicina y Salud Pública y de los hospitales GIMAS San Pablo en tenernos aquí para dar una educación y una entrevista sobre el mes del riñón. Es importante el mantener la concientización sobre el cuidado de la salud renal. Así que gracias por la invitación. Yo soy el doctor Alvin López, urólogo, especialista en endowrología y cirugía laparoscópica y robótica. Aquí me encuentro con el doctor Carlos Méndez. Buenas, saludos. Yo soy el doctor Carlos Méndez Serrano, hematólogo oncólogo. Estoy en práctica privada hace 12 años aquí en el IMA San Pablo de Caguas y ofrecemos servicios a pacientes de todos tipos de cáncer incluyendo cáncer de riñón del cual estaremos hablando durante esta sesión. ¿Cuál es el cáncer de riñón en Puerto Rico? En los urinálisis. También tenemos que el cáncer de riñón usualmente afecta mayormente a los hombres a razón de 2 por 1, alrededor de un 66, de 65 a 70 por ciento de los cánceres de riñón son en hombres versus mujeres. Podemos ver eso. En cuanto a mortalidad, depende también de los estadios que habíamos mencionado. Mientras más pequeño o más bajito el estadio, mayor la probabilidad a 5 años. Estamos hablando de un cáncer de riñón estadio 1. Tiene una supervivencia a 5 años de más de un 90 por ciento. Ahora a la que sube en el estadio va bajando la sobrevida y por ende la curabilidad del paciente. Ya cuando entramos en un estadio 2, que es un tumor más grande de riñón, o un estadio 3 que está invadiendo tejidos y nódulos linfáticos alrededor del riñón, pues ya la probabilidad de vida a 5 años disminuye significativamente alrededor de un 70 a 50 por ciento. Lamentablemente, cuando ya eres un estadio 4, o sea que ya tienes una metástasis a otros órganos del cuerpo, la sobrevida a 5 años se reduce drásticamente, alrededor de un 15, 20 por ciento. De nuevo, eso ha mejorado con las tecnologías y va a seguir mejorando con el refinamiento de las terapias y los mayores porcentajes de respuesta y posible control de la enfermedad. Pero lamentablemente, sí, cuando ya es un estadio 4, todavía este tipo de cáncer no se considera un tipo de cáncer que podamos curar en estos momentos, aunque como mencioné, ese va a ser el gol final de esta condición. Hablando un poquito sobre lo que es la presentación de los pacientes que tienen condiciones de cáncer renal, pues el cáncer de células renal es el cáncer más común del riñón. Como sabemos, pues realmente el cáncer de células renal no es el único. El cáncer de células urotelial también es parte de lo que nosotros tratamos como urólogos. Los tratamientos son diferentes. Hoy nos vamos a concentrar un poquito en el diagnóstico, tratamiento y prevención para pacientes de cáncer de células renal. Estos pacientes, la mayoría de ellos se presentan a la oficina del médico de cabecera con sangrado en la orina. A veces la presentación es sangrado microscópico, a veces la presentación es sangrado gros, en la cual el paciente se queja que tuvo una muestra de sangre en la orina y se veía la orina colorada. Y con eso va con la preocupación de que algo está pasando. Además de esto, se pueden presentar como un hallazgo incidental, que es como hoy en día, con tantos estudios que se hacen de sonogramas, y CT scans y MRIs, pues se encuentra como un hallazgo incidental dentro de una evaluación por otra cosa. Así que a veces cuando los pacientes ya no llegan a nosotros, nos han llegado con una evaluación de un médico de cabecera, un médico primario, un médico internista, que los puede ya haber encaminado a recibir algún tipo de diagnóstico con su masa renal, que en ese momento no tiene un diagnóstico patológico como tal. Inicialmente, cuando esos pacientes ya no llegan a nosotros como urólogos, pues enseguida uno tiene que evaluar las masas renales dependiendo de qué tipo de masa es la que tienen. Hay dos tipos de masas principales, las masas quísticas, que son como bolas de líquido que salen de la corteza renal, y la mayoría de estas masas líquidas son benignas, se llaman quistes, y hay una clasificación específica que va del 1 al 4, que nos ayuda a nosotros a predecir en base a los CT scans, si estas masas pudieran tener el potencial de ser malignas. De ellas, pues la clasificación que la hizo el doctor Morton Bosnia, que en Nueva York, cuando salieron los CTs, antes al principio todas las masas renales se tenían que sacar. Y la razón para eso es porque no había terapia. Lo que había, no había radioterapia, no había quimioterapia, había cuchilloterapia a tiempo. Así que todas las personas que tenían masas renales, que se descubrían usualmente por sonografía y por IVP, que es el estudio de pilograma intravenoso, pues se descubría cualquier cosa que alterara la anatomía renal y se consideraba una masa peligrosa y como tal, pues requería que el urólogo se la sacara y perdía el riñón completo a la persona. Muchas veces, pues había celebración luego de haber sacado el riñón porque la masa salió benigna. Pues qué bueno que no era cáncer, pero perdiste el riñón para averiguar. Ya con el descubrimiento, ¿verdad?, y la utilización más común de los CT scans, pues nosotros tenemos unas herramientas que nos ayudan a evaluar con tiempo estas masas renales para poder predecir si estas son buenas o malas. Cuando ese paciente se presenta con esa condición, muchos nos llegan con sonografía. Como les repito, el study of choice, el estudio de elección, el CT scan, es importante, ¿verdad?, para aquellos médicos primarios que nos están viendo, que sepan, ¿verdad?, que cuando ya nos van a enviar el paciente, hoy en día, pues el CT scan es el standard of care, el gold standard para poder hacer el diagnóstico. Cuando este paciente se presenta con una masa renal sólida, pues de ellas 95% son cancerosas. Hay un 5% que van a seguir siendo masas benignas, de ellas la más común es oncositoma, pero de estas masas cancerosas, los tratamientos van a depender de cuál es el tamaño de la masa y la localización. Y como les mencioné ahorita, antes estas masas se sacaban todas, así que se perdió el riñón por completo. Ya cerca de la década de los 90, se comienza a utilizar cirugía laparoscópica para poder hacer estas extracciones de riñón. La primera de ellas se hizo en el 90, duró 16 horas y hubo 6 urológos envueltos. Hoy en día, por ejemplo, como el tiempo, gracias a Dios, y la tecnología ha pasado, pues nosotros como endurólogos y laparoscopistas, pues utilizamos heridas más pequeñas para hacer el tratamiento de sacar el riñón. Se sigue haciendo, pero por el ombligo. La operación dura alrededor de una hora y el procedimiento no es ambulatorio, pero es un overnight stay en el hospital en la mayoría de estos casos. Se ha continuado utilizando otras tecnologías, como es el uso del robot Da Vinci, que se utiliza hoy en día para hacer parciales de riñón. Y ante eso, pues la idea principal es sacar parte del riñón que se ve afectado por la masa y no perder la unidad renal completa para que no se afecte la función renal de una manera tan marcada como cuando se pierde el riñón completo. Hay situaciones en las cuales hay que sacar el riñón completo por la localización de la masa o por el tamaño que ésta tenga. En esos casos, pues, ¿verdad?, requerimos muchas veces la intervención del nefrólogo antes para que nos ayude a nosotros a predecir cómo va a ser la función de ese riñón antes de la operación y cómo va a quedar después de haberle sacado una unidad renal completa. Y si se logra sacar solamente parte del riñón, que sería lo ideal, pues, en esos casos, pues, nosotros vamos a hacer esta intervención hoy en día, que antes era abierta para poder sacar ese pedacito pequeño de riñón. Es una operación mucho más complicada, porque cortar a través de tejido vivo para poder tener los márgenes libres, pues, es más difícil que perder el riñón completo. Hoy en día, ese gold standard se utiliza usando un robot que se llama el Da Vinci, que tenemos dos de estas unidades, las primeras dos que llegaron a Puerto Rico en el Hospital Lima San Pablo y en el área en Bayamón. Y, gracias a Dios, ¿verdad?, pues, contamos con esta tecnología en Puerto Rico que antes no teníamos. También se utiliza para masas pequeñas, que son menos de 3 centímetros, se puede utilizar una ablación de masa renal. En esta nos permite, por medio de temperatura, a no tener que sacar esa masa. Se puede meter una aguja que te lleva con calor a achicharrar el tejido y básicamente matarlo utilizando temperatura. Y a unos grados bien altos de temperatura, a 60 grados, las células se mueren básicamente instantáneamente. También se puede hacer eso mismo con frío. Y eso se llama criocirugía. Y también se puede hacer de manera percutánea, como le estamos haciendo aquí, o se puede utilizar también por la paroscopía para poder llegar a lograr matar ese pedazo de riñón que se ve afectado por la masa. Luego de esto, pues, tenemos ya el resultado patológico cuando se tiene el espécimen o la biopsia de eso. Y ya con esa biopsia que nos dice el nombre y el apellido de la masa que sacamos, pues, tenemos una idea más clara de cuál va a ser el porvenir de ese paciente luego de esto, cuán agresivo va a ser. Y ahí entra la intervención de mi amigo Carlos Méndez, que como hematólogo-oncólogo, pues, ellos nos dan el resto de la información. Muchas gracias, Alvin. Y gracias por ese resumen extenso y conciso a detalle sobre cáncer de riñón. Usualmente nosotros, los hematólogos-oncólogos, cuando vemos los médicos primarios u otras especialidades, nos envían estos pacientes. Como bien dijo el doctor López, los enviamos al urólogo porque sabemos que cáncer de riñón, todavía, como la mayoría de los cánceres, todo depende de si lo podemos erradicar o no, si lo podemos operar, lo podemos sacar. Esto sigue siendo cierto, pues, para cáncer de riñón. Por ende, sabemos que mientras más pequeños y más a tiempo consigamos estos tumores, pues, mayor la probabilidad de curabilidad que al final del día, pues, es lo que queremos. Abundando aún un poco más en lo que dijo el doctor López, usualmente se ven estos pacientes hoy en día con la cantidad de estudios que se hacen por otras razones incidentales o bien, como ya se mencionó, con sangre en la orina. También pueden haber otros síntomas que a nosotros como hematólogos-oncólogos nos pueden preocupar, que nos pueden decir que puede haber enfermedad más avanzada, como pérdida de peso, un abultamiento en el área cercana al riñón. El problema es que son síntomas usualmente no específicos y son difíciles de, como uno dice, achacarles a que sea, pues, cáncer de riñón. Estos pacientes, nosotros, pues, queremos operarlos. Queremos, entonces, después que este paciente pasa por una operación, evaluamos el reporte patológico. Ese es el que nos va a decir exactamente en dónde, como uno quien dice en arroz y habichuelas, estamos parados con este tumor y con este caso, ¿no? Según las guías que tenemos, hoy en día estos tumores se clasifican por el sistema de TNM, que es el que se usa en la mayoría de los tumores sólidos. El cáncer de riñón no es una excepción. Sabemos que el estadio 1 y 2 son tumores que son relativamente pequeños y son resecables con márgenes negativos, que es lo que siempre queremos. Ya cuando entramos a esta, y son tumores usualmente menos de 7 centímetros o hasta, creo que hasta 10 centímetros. Ya cuando hay nódulos envueltos, nódulos linfáticos alrededor de estos tumores o este tumor está invadiendo otras estructuras aledañas al riñón, ya estamos entrando en estadios más avanzados, estadios 3 y estadios 4. Ya estadios 4, estamos hablando de enfermedad que se ha salido fuera del riñón, o sea, distante. Esto puede incluir las adrenales o puede incluir cualquier otro órgano del cuerpo. Los más comunes que vemos para cáncer de riñón usualmente son los pulmones, los huesos, pero puede ir a cualquier parte del cuerpo. Los tratamientos para cáncer de riñón sistémicos no fue hasta el 2006 que se encontró una terapia consistentemente efectiva y cuando digo efectiva es que ayuda a controlar el tumor y el crecimiento. Hasta hoy en día no tenemos una cura para esta condición luego que ya se ha metastizado o que ya es un estadio 4, pero sí tenemos un armamentario de tratamientos que son altamente efectivos para controlar la enfermedad a punto de que hoy en día estos pacientes, aunque no curables, pueden ser altamente tratables con una calidad de vida bien extendida. No fue hasta el 2006 que apareció el Sunitinib, el Sutent, que fue aprobado es la primera droga sistémica que consistentemente se ha visto que es efectiva para cáncer de riñón. El cáncer de riñón clásicamente es quimoresistente, o sea que las quimioterapias que habían disponibles antes del año 2000, en los 80, en los 70, en los 90, nunca se demostraron tener alguna actividad eficaz en contra del crecimiento y en la progresión de esta enfermedad. Luego de eso, como ya sabemos, la ciencia y la tecnología han seguido su curso y se han aprobado múltiples otros medicamentos de inhibidores de tirosinas de quinaza, lo que es el Sunitinib, y otras generaciones de este medicamento que se han visto que son altamente efectivas con efectos secundarios que usualmente son bastante manejables. Como ya sabemos todos y hemos escuchado en los años más recientes con el advenimiento de la inmunoterapia, se ha dado un pase, perdón, un paso agigantado hacia el tratamiento y el control de estos tumores cuando ya están en etapas avanzadas. La primera que se aprobó es el Nivolumab y el Pembrolizumab que fueron aprobadas no hace muchos años atrás. Se ha demostrado que pueden controlar la enfermedad en los pacientes que responden, la cual es un porciento significativo de ellos, con pocos efectos secundarios en la mayoría, jamás son exentos de posibles efectos secundarios, pero en comparación con lo que históricamente había antes del 2006 que literalmente no teníamos ningún tratamiento efectivo para esta condición, luego que se pasa a un estadio 4, pues han sido unos avances agigantados. Inclusive, han salido estudios recientes de terapia adyuvante en riñón, no hace tantos años, empezó también con el Sunitinib, que fue el primero que se aprobó en el 2006 para tratamiento sistémico ya estadio 4, pero para pacientes de alto riesgo en estadio 2 o en estadio 3 que cumplan ciertos criterios, se ha demostrado que añadir inmunoterapia con Pembrolizumab o Sunitinib, que fue el primero que fue aprobado en esta indicación, también puede ayudar a disminuir el riesgo de que este tumor vuelva luego de que se haya resecado por su urologo. Hoy en día, en los últimos 2 o 3 años, ha habido una explosión en cuanto a combinaciones de tratamientos de inmunoterapia, se aprobó hace varios años la combinación de Ipilunimab, que es el Yerboi, con Obdivo, que se demostró versus Sunitinib, que era lo que teníamos anteriormente, una mejoría en sobrevivencia, en overall survival, en combinación con el Sunitinib. Luego de esto, se han ido combinando entonces las inmunoterapias con los inhibidores de tiroquinasa, como el Axitinib, como el Cabosantinib, que de nuevo, son medicamentos orales, estos que estoy mencionando, que trabajan dentro de unas proteínas importantes dentro de las células malignas que regulan el crecimiento y la propagación, inhibiendo el crecimiento y la propagación de estas células e intuyendo, entonces, hace la apoptosis y muerte de estas células y esto se traduce a control de la enfermedad y mayor supervivencia para estos pacientes. Ha habido una combinación de varios medicamentos de inmunoterapia, tanto el Pembrolizumab con el Nivolumab, en combinación con estas pastillas y hoy en día, para estos tumores más comunes de células renales, se ha demostrado una alta efectividad en control de estos pacientes. Luego que esto, lamentablemente, esta condición avanza, tenemos también otras combinaciones de medicamentos las cuales el paciente no haya recibido en ocasiones previas, que también se ha demostrado controlar la enfermedad de una manera bien eficaz y al final del día, lo que queremos, si no podemos curar al paciente, darle la mejor calidad de vida y extenderle la vida lo más posible. Es una época bastante excitante en la cual, en comparación con hace 15, 20 años atrás, no teníamos pocas, ninguna o pocas opciones para estos casos, en la cual hoy en día es una historia diferente. Y pues con toda esta efectividad y toda esta tecnología nueva, esperamos en algún día poder encontrar alguna combinación o tratamientos que puedan llevar a una posible cura de esta condición. Sí, yo creo que es importante mencionar, Carlos, que tenemos dos mensajes importantes a la población médica y más todavía médicos primarios. La detección temprana, como estaba diciendo el doctor Méndez, es crucial aquí porque el prognóstico y la sobrevida va a ser directamente proporcional a cuán temprano nosotros logramos diagnosticar este cáncer y esto aplica igual para este cáncer que para todos los demás, usualmente mientras más temprano logramos detectar la condición, más fácil se hace el tratamiento y mejor es la sobrevida y el porciento. Para hacer eso, necesitamos que los pacientes sí se lleven a cabo los estudios. Cuando nosotros estamos haciendo las evaluaciones, pues estos pacientes que tienen sangrado en la orina no los dejen pasar desapercibidos, mencionando eso es normal para ti, tiene sangrado en la orina, en verdad eso no importa, tú siempre has tenido sangrado microscópico en la orina, realmente parte de un workup adecuado de sangrado en la orina, según los guidelines en el American Urological Association y en términos generales, está aceptado que se utilizan varios factores para poder llevar a cabo este estudio de micromaturia. Lo primero que se hace son estudios de tracto superior que de ellos el CT scan es el gold standard, como mencionamos ahorita, antes era el sonograma junto al IVP, hoy en día es el CT scan, se hace abdomenopélvico para ver el tracto urinario completo y se hace con y sin contraste para poder comparar otras razones que pueden existir de sangrado en la orina, como por ejemplo piedras, enfermedad venigna, malformaciones arteriovenosas, quistes, pero realmente la distinción y al lograr hacer el diagnóstico de una masa renal sólida o de una masa renal quística compleja que para todos los efectos cualifica bajo la misma premisa como el porciento de malignidad, pues eso debe despertar ya automáticamente la necesidad de poder entonces adquirir al referido, ya sea donde el oncólogo, donde el urólogo, inclusive al nefrólogo, que los nefrólogos ya los evalúan y después de hacer esa evaluación pues usualmente los refieren para que entonces pueda recibir ese tratamiento. En cuanto al resto de la evaluación de micromaturia, se mandan a hacer también unas pruebas de orina que se llama citología de orina que hoy en día se está utilizando menos porque están presentes menos los resultados positivos en pacientes que tienen cáncer de células renal, principalmente para células laboratorial y la cistoscopía que es la evaluación de la vejiga con una fibra óptica o una cámara para poder estar seguro que no tenemos otras razones de sangrado pero es importante que cuando el paciente se presenta con micromaturia no lo dejemos pasar de largo y entonces acuda a donde un especialista que le pueda hacer este estudio exhaustivo y que si en el caso de ustedes le llevan a cabo el estudio de sonografía y ven una masa renal compleja o ven una masa sólida pues se le lleve a cabo el estudio del CT scan para que se pueda diagnosticar más temprano y como dijimos ahorita si se diagnostica temprano la masa puede que necesite hacerse una ablación y solamente por medio de temperatura ya sea frío o calor matar la masa y es menos invasivo y es básicamente casi ambulatorio si se descubre un poquito más grande pues puede que requiera una parcial de riñón y todavía sigue siendo una operación menos invasiva y puede quedarse con el resto de su función renal y cuando ya la masa es más grande o tiene una localización difícil pues se puede perder el riñón completo y todavía hacer la paroscópico y si eso se ha descubierto en estadios más tempranos como menciona el doctor Méndez el porciento de sobrevida es sobre 90% ahora si ya eso pasa cuando ya ese paciente tiene condiciones que tiene nódulos linfáticos y ya está regado por el cuerpo ¿verdad? con metástasis pues ahí a pesar de que el advenimiento de muchos de estos medicamentos nos ha dado la mano en cómo nosotros poder tratar a esta población todavía tenemos ¿verdad? dificultades porque estos medicamentos nos van a ayudar pero en muchos de los casos pues el paciente se presenta con enfermedad avanzada pues ya no va a ser curativo así que bien importante el tener en mente ese awareness esa detección temprana como parte importante que nosotros necesitemos que se lleve a cabo esos estudios tempranos y esos referidos adecuados para que cuando reciban esa evaluación el paciente tenga mejor sobrevida y como tú dices realmente eso es lo que va a determinar si el paciente va a estar bien a fin de cuentas porque la radioterapia lamentablemente todavía no es una para los efectos de cáncer de riñón no es una opción viable solamente para algunas lesiones que tengan metástasis a hueso ya en cánceres bien avanzados pero desde el punto de vista de curabilidad mientras más temprano se logre coger pues más temprano salimos mejor muchas gracias una vez más por la invitación gracias por habernos escuchado y haber visto este esta información educativa de mi parte doctor Alvin López a la orden yo soy urólogo de nuevo aquí especialista en los hospitales IMA San Pablo y estamos a la orden para poder tratar esos pacientitos que se presenten con todas estas condiciones gracias a todos ustedes por su tiempo gracias revista medicina y salud pública por darnos la oportunidad de compartir con ustedes siempre pensando en la salud en la vida de nuestros pacientes estamos aquí a sus órdenes para lo que nos necesiten aquí en el hospital IMA San Pablo Caguas con mucho gusto cuando necesitan una evaluación aquí estaremos somos un grupo de 7 hematólogos oncólogos que nos dedicamos a la salud y al tratamiento y curabilidad de cáncer de la salud y al tratamiento de la salud de la salud